Ya se oye, ya se oye el secreto de agua, ya vuela la faz... 14 canciones compiten para estar en el Benidorm Fest. Hoy nos acompaña Blanca Paloma, Secreto del Agua, esa es la canción. Es todo un descubrimiento, escenógrafa, vestuarista de teatro, siempre detrás de los escenarios. Descubrió muy pronto que lo suyo era estar encima del escenario, Eva. Además es artista emergente que ha actuado en teatros y es la primera canción que edita en un estudio de grabación. El tema forma parte de la docuserie Lucía en la telaraña de RTV Play y que, por cierto, también podéis empezar a ver ya en RTV Play. ¿Cómo estás viviendo tu camino hacia el Benidorm Fest, Blanca? Pues María, con muchísimas ganas. Y es que el Benidorm Fest me queda en casa. Yo soy de Alicante y desde Andito tengo ya toda la gente para venir a vernos. Sería para ti una gran ilusión, ¿no?, representar a España en el Festival de Eurovisión. ¿Te imaginas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ya que estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí para que mi cante y esta canción llegue a pellizcar a cuantos más corazones, mejor. Entonces, pues, vamos para adelante como los de Alicante. Bueno, vamos a tener los dedos preparados para ese pellizco. Vamos a soñar. Blanca, ¿tú eres una eurofan? La verdad, ahora sí. A partir de que me llaman y empiezo a plantearme y a verme, a visualizarme en este contexto, estoy entrando de lleno y no solo yo, sino todo mi entorno. Y no solo por mí, sino por toda la programación, porque creo que este año lo vamos a pasar muy bien. ¿Te habías imaginado alguna vez, o incluso soñado alguna vez, ¿te habías visualizado subida al escenario de Eurovisión? No, Eva. No, de hecho, hubiera visualizado antes a mi hermana, a mi hermana que a mí misma. Pero sí, estoy contenta. ¿Cómo es tu canción? ¿Qué destacarías de ella? Pues mira, estoy muy contenta de que la hayan seleccionado en esta programación, porque además es, como habéis dicho, el primer trabajo que he visto en un estudio, ha sido un trabajo en equipo, con Reseda Media, y más que una canción para mí, con la historia que hay detrás, ya sabéis, y que no deja indiferente a nadie, pues ha sido una labor ya muy personal. Cuando empecé a escribir la letra y descubrimos que se convertía ya en un himno, porque estábamos como sacando a la luz un quejío que emerge de lo profundo para que se vea la verdad, y como dice el estribillo de la canción, para que todo el mundo la vea, y que mejor que aquí y que más allá para seguir transmitiéndola. ¿Por qué el secreto del agua tiene que representar a España en Turín, en Eurovisión 2022? Porque es verdad. Porque es un trocito de verdad que yo vengo aquí a entregar. Y la verdad no tiene precio. Yo creo que cuanta más verdad llegue al mundo, mejor. ¿Cómo te estás preparando para el Benidorm Fest? ¿Cómo va a ser el día a día desde hoy de Blanca Paloma? Exactamente igual. Lo único que voy a añadir es unos entrenamientos de la canción, cantar, preparándome con la técnica que vamos a utilizar, cuestiones más técnicas que personales, porque sigo siendo la misma, mi rutina, soy una persona súper trabajadora, no he renunciado a ninguno de los trabajos que tengo en mi vida, o sea que espero que sigamos igual y más preparadas para llegar lo mejor posible. ¿Y qué va a hacer si gana el Festival de Eurovisión? Cuéntanos. ¿No te gustaría saber esto, María? ¿Secreto mejor guardado? Bueno, pues seguir trabajando, porque hay mucho que sacar de Blanca Paloma, ya que como hemos dicho no hay disco detrás, así que hay muchos proyectos en los que he trabajado y seguiré trabajando en ellos, proyectos en los que creo muchísimo, con personas y artistas maravillosos, pero también esta oportunidad que me da este festival a poner el foco también en mí, por primera vez siempre me he presentado en grupos y por primera vez Blanca Paloma, pues seguir ahondando y sacando canciones, porque ya ha visto que ha tenido la buena acogida que ha tenido, pues... Bueno, como ha tenido esa buena acogida y ya con esto creo que terminamos, Eva, me gustaría que dejases un mensaje para todas esas personas que te están siguiendo, que te están apoyando. Bueno, pues un mensaje de que lo vivan tanto como yo y de que nos apoyen, porque bueno, en mi caso, artista novel, estoy empezando a hacer un público y creo que esta es una gran oportunidad para que la gente me conozca y poder seguir trabajando de ello, que es lo que quiero. Bueno, pues solo nos queda desearte suerte, ¿no, Eva? Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Y que la vemos, ¿no? Sí. ¿Dónde? Y ya lo sabéis, seguimos trabajando en RTVE para traeros el Venidor Fest, que es el Festival que Quieres. El Festival que Quieres El Festival que Quieres. El Festival que Quieres. Gracias.